A través de un comunicado, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó que en medio de la crisis política, social y la violencia en el país, actores políticos con puestos clave en el gobierno federal, chapulinen y abandonen el barco para buscar la candidatura presidencial. Sin importarles la responsabilidad que habían asumido, saltan como chapulines, cuando México vive el sexenio más sangriento en lo que va del siglo. Sin rendir cuentas, continúan en una pre-campaña a todas luces ilegal, desviando descaradamente recursos públicos, denunció. Además, cuestionó la falta de compromisos de funcionarios de primer nivel, no solo por incumplir con la responsabilidad que se les confirió, sino por irse con nulos resultados. Destacando que una clara muestra de la falta de interés en el país, es el papel que desempeñaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quienes señaló como responsables de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, y que lejos de ser llamados a rendir cuentas, se encuentran ya realizando una campaña electoral cubiertas por un mando de impunidad. Finalmente, recordó que Ebrard es también el principal implicado en la tragedia de la línea 12 del metro junto con Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó por la falta de mantenimiento necesario de ese sistema de transporte. En tanto, sobre Ricardo Monreal, comentó que incumplió el mandato constitucional de nombrar a los integrantes faltantes del INAI, de las salas regionales y los magistrados locales del Tribunal Electoral.